¿Qué es el Pueblo San Pedrano? Pueblo San Pedrano, nos preocupa el parqueo, nos preocupa la energía eléctrica, nos preocupan los drenajes, nos preocupa la basura, nos preocupa el área rural. Nuestro plan de gobierno, todos estamos incluidos. Crean en nosotros y este 11 de septiembre los invitamos a que nos den su voto de confianza, que voten por el cambio por un pueblo moderno. ¡Gracias!